La sonrisa de un niño, al cuidado y enseñanza de un centro educacional. Esa posibilidad es la que brinda la Sala Cuna y Jardín Infantil Sagrada Familia, perteneciente a la Junji y administrado por la UCSC. El jardín celebró dos años recibiendo a medio centenar de menores del sector Palomares de Concepción. Este jardín le presta servicio a toda la comunidad, viene más claro gente de Palomares que le queda más cerca el jardín, pero también tenemos papás que venían de Chihuayán, otros que venían de Penco, y que este jardín les acomodaba porque les quedaba cerca de sus trabajos y que ellos trabajaban en las empresas y las bodegas que están aquí. Junji y con la universidad se potencian según el aporte que puede hacer cada uno para sacar adelante lo que más importa que es la educación de los niños, desde ese punto de vista lo encuentro fantástico. El compromiso de la UCSC se refrenda con la ayuda profesional y logística de un equipo multidisciplinario que colabora con los menores. Hemos ido integrando diferentes alumnos en las prácticas. Ya tenemos alumnos de nutrición que vienen a colaborar, trabajo social, educación diferencial y educación de parque. Una iniciativa que entrega una labor social importante y que busca ser replicada en el campus San Andrés. Hemos presentado en el día de ayer un proyecto de la Junji para hacer un centro dentro del campus, destinado principalmente a los hijos de nuestros estudiantes. La celebración por el aniversario contó con la presencia de autoridades de la universidad, pero los que más disfrutan y agradecen este servicio son los más pequeños.